En el caso de los monotributos provinciales, el sistema simplificado, disponer que aproximadamente 35.000 contribuyentes que están dentro de la categoría A y B, un monto cero, o sea, eximir del pago de estos 35.000 contribuyentes mientras dure el periodo de las restricciones para poder desarrollar actividades. Y después, en una tarea que la verdad realizamos en conjunto con el Ministerio de Producción, es considerar aquellas actividades que realmente son las que han resentido su actividad, prácticamente de un 100% de actividad prevista, y estoy refiriéndome especialmente al sector turismo y lo que esto involucra, hoteles, restaurantes, complejos termales y demás. Entonces, en este caso sí estamos analizando, vuelvo a repetir, una prórroga general tanto de los aportes patronales a la ley 4035, como también del impuesto a los ingresos brutos. En un avance importante en nuestra provincia, estamos comenzando también con el laboratorio en la ciudad de Santa Fe para realizar los estudios. Esto no es un hecho menor. Este laboratorio permitiría que podamos llegar a 90 muestras diarias de estudio, más la capacidad que tiene Rosario. La realidad de muchos hogares de Salta es que no hay conectividad o que no tienen una computadora para poder trabajar. Muchos docentes se conectan también a través de los celulares de los padres y a través de ellos le bajan algún grado de actividad como para que ellos puedan trabajar con sus hijos. Pero también va a ir acompañado esto con cuadernillos para estudiantes que está enviando la Nación en estos días para poder hacer este tipo de prácticas. Los intereses que demanden el no pago de las cuotas del Instituto están congelados, digamos, hasta 15 días después del levantamiento de la cuarentena. En cuanto al vencimiento de las cuotas de este mes, las cuotas vencidas y que no está trabajando la gente, obviamente nosotros hemos prorrogado hasta el 30 de abril, también como decía anteriormente, supeditado a la continuidad o no de la cuarentena. Hemos prorrogado todos los vencimientos de los deudores, de los que tenían deuda con la provincia, sobre todo en Río Negro Fiduciaria. Allí beneficiamos a 57.000 contribuyentes que tenían allí un compromiso y pueden demorar el pago. Ahora estamos anunciando un paquete de medidas que está impactando enormemente a la mayoría de los comerciantes que tienen hoy una actividad disminuida en la provincia. Estamos en este primer paquete de medidas apuntando a los sectores más desfavorecidos, a los pequeños, las pymes más pequeñas, a los cuentapropistas, a los monotributistas, pero además estamos estudiando paquetes específicos por rubro de actividad.